Alivia los cólicos del periodo, estrés y cansancio crónico Si te gustan nuestros remedios y consejos, no dudes en seguirnos y compartir nuestros videos en tus redes sociales Regálanos un like y comenta que te parecen los comentarios Beber infusión de hojas de guanábana te pueden brindar muchos beneficios que te ayudarán a mantenerte saludable Uno de ellos es relajarte Si estás estresado todo el tiempo, empieza a consumir esta bebida porque te relajará y desinflamará tu cuerpo Controla tus niveles de azúcar Si eres diabético, las hojas de guanábana son la mejor opción Beber una infusión a media hora después de cada comida equilibrará la cantidad de azúcar en tu cuerpo Combate la retención de líquidos Te olvidarás de la hinchazón de tus piernas, pies u otras partes de tu cuerpo debido al exceso de líquido Limpia tu organismo El cuerpo necesita ser depurado cada cierto tiempo de manera interna y externa Y esta infusión te ayudará así que incluyala en tu dieta Previene el cáncer Muchos sabemos que el cáncer se ha convertido en la enfermedad número uno en toda la humanidad Diversas investigaciones han encontrado que esta hoja contiene unos compuestos Los cuales son capaces de impedir el avance de diversos tipos de cáncer y tumores Y también prevenir su aparición Las hojas de naranja también calman los nervios Y ayudan a conciliar el sueño gracias a su efecto sedante Que sirven para relajarnos en situaciones de estrés y nerviosismo Estas hojas están indicadas para remediar problemas digestivos o problemas estomacales asosados al estrés Gripe y otras enfermedades Ingredientes Un puñado de hojas de guanábana Un puñado de hojas de naranja Una cucharada de manzanilla Y un litro de agua Preparación Lava las hojas Y en una olla con el litro de agua echamos los ingredientes Removemos bien Y dejamos hervir por aproximadamente 15 minutos Ya listo Retiramos del fuego Y dejamos enfriar Si gustas Endulza Con una cucharada de miel Bébelo por las noches Una hora antes de dormir Para conciliar mejor el sueño Y te aseguro Que con dos días de tomarlo Sentirás un alivio notorio Espero te haya gustado muchísimo esta información Regálame un like Si ha sido así No te olvides dejarme un hola Un gracias en los comentarios Para yo saber que me ves Y nos vemos en un próximo video Dios me los bendiga mucho Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!